Por supuesto. Así que bueno, eso estábamos escuchando recién de Benny Carter. Bueno, está en línea Aldi Balestra. Hola Aldi, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Aldi, vamos a hablar dentro de un ratito de lo que vas a venir a hacer a Corrientes, o ya estás acá, mejor dicho, pero el punto es, no puedo dejar pasar, no podemos dejar pasar que recuerdes a Gaby Bartolucci y nosotros hablamos muy temprano aquel día, tan triste para todos. Contanos quién era Gaby Bartolucci. Un día muy triste, un día muy triste, un ser humano excepcional, generoso, muy talentoso, muy talentoso, y que bueno, vos sabés bien que hicimos con Carlitos Escobar, él y yo hicimos el primer cupá, y creo que para la música nuestra dejó una marca imborrable, lo dijo la misma Teresa Parodi, cuando grabamos el primer disco de Tupá, un tema que ella colaboró con nosotros, se fue, y siempre regresó, se llama, un tema que está en el primer disco de Tupá, Tupá, El Ritual, y ella dijo que manera tan particular de decir el chamamé, y cuán chamamécero es, y él había nacido al chamamé a partir de los 70, con Pocho Roche, lo dijo, ¿no? Sí, sí. Fijate que lo anterior del chamamé, lo escuchaba en las radios, está presente en uno acá, geográficamente, está impregnado en uno de esos, pero él descubrió y se encontró, porque él era urbano. Urbano, sí, tú, sin duda. Ciudad, claro, específicamente urbano, y lo cual no deja de ser representativo del género, ¿no es cierto? Nació rural, pero avanzó urbano hasta el día de hoy. Y él era representante de eso, justamente, y bueno, fue muy doloroso, repentino, injusto, bueno, siempre la muerte es injusta para los que quedamos, ¿no? Pero tremendo. Ahí está Gaby, entonces, ahí está Gaby en el recuerdo, el recuerdo que va a estar, ¿no? Vos te encargas mucho de eso siempre, Aldi, de tus amigos queridos, así que seguramente lo vamos a ver como vemos, como lo recordás a Carlos, ¿no? Sí, 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 totalmente, sí, totalmente. Aldi, contanos lo de este fin de semana, ¿qué va a ser con el Bocha? Bueno, es la segunda edición de esto, entre música y picoteo, en ese espacio tan lindo de la Alondra, ahora es este sábado, a las nueve de la noche, este encuentro lo vamos a hacer con el Bocha Sheridan, y vamos a repasar, vamos a mostrar el otro perfil de, eso es lo que hacemos, eso es lo que persigue este ciclo, mostrar el adentro de la imagen y de la figura popular, eso es lo que hacemos, ya lo hicimos con Cacho González de Doya, mostramos la cocina de sus personajes, y ahora con Bocha vamos a repasar toda su vida y vamos a repasar qué otras cosas canta que popularmente no se conoce, así que cómo empezó, por dónde anduvo, cómo fue ese reencuentro con sus hermanos y al hoy, ¿no? Pero es una, ayer ya estuvimos armándolo, hoy vamos a volver a repasarlo. ¿Cuándo lo conociste vos? A través de Michel Sheridan, un año, cuando empezábamos con el trío de la Alondra. Claro, ahí para buscar con los Sheridan, el asunto es que tenés una cantidad de tranquera para entrar ahí, ¿no? Sí, sí, son siete, y Michel, Michel era el hermano más chico y todos siete varones, o sea que el lobisón era Michel, ¿sabés? Claro, 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 lo conocí ahí cuando se separa y mahuaré... ¿Tiene padrino presidencial, dicho sea de paso, o no? Vos sabés que no, me dijo que no, me dijo que no, este... Pero claro, sí, el lobisón era el menor de todos. Y ahí cuando comenzamos el trío de Laurel, se separa y mahuaré, hacen reencuentro, me buscan a mí, justamente yo era muy amigo de Michel, de Nini, para que yo sea el guitarrista del reencuentro. Y justo estábamos empezando a armar el espectáculo nuevo de Laurel, del Comotrío, y bueno, les dije que no podía, ya tenía este compromiso y que íbamos a buscar otros caminos para... Y se los presenté a Caroso Gutiérrez, y ahí arrancaron con Caroso, y bueno, ahí lo conocí al Michel y ayer... A Bocha. A Bocha, y ayer estuvo en su casa y la esposa me hizo acordar, que no me acordaba, que cuando... Cuando, cuando, y bien vino él, nos fui con el Michel, me hizo ahí en el patio un asadito y estuvimos las tres, eso no me acordaba. Dijo, sí, 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 bueno, hay muchas historias. Bueno, o sea que... El Bocha me llevó a él, los dos solitos, me llevó a Mercedes a conocer al curacine. Y él me llevó, y estuve con el curacine todo un día, hablando ahí, y el Bocha fue a ver sus parientes, y sí, sí, me acuerdo. Aldi, vos sabés que de esta época, me acuerdo, yo estuve en Goya el fin de semana, y le contaba a alguien ahí, una persona vinculada al campo, ¿no? De nombre de Ludo, ¿no? Y le contaba esas veces que fuimos nosotros allá lejos con ustedes, con Laurel, y que era Laurel, reencuentro, Mario, ¿no? Juan Buenaga, y era cuando se hacía en el pontón frente al puerto, ¿no? Y nosotros cruzábamos, y para ir a tocar había que, porque el escenario estaba en el pontón y la gente estaba... Y entonces, bueno, yo por lo menos recuerdo dos veces que hicimos eso, todos estos artistas juntos, y me acuerdo, por supuesto, de reencuentro, con el atuendo habitual de reencuentro, ¿no? Con esa ropa tan linda que tenían, y Bocha ahí, ¿no es cierto?, con nosotros, y un año que estuvo Argentino Luna, por ejemplo, así que... Ah, sí. Lo conocemos desde aquella época, de los 80, ¿no? O sea, Argentino Luna, después yo hicimos una tira para televisión con Rinaldezín, Argentino Luna, Omar Pano del Palacio, Laurel, y ahí lo... Y vos sabés cómo conocía a Argentino Luna el folclore nuestro, todos saben quién es Pocholo Aire, saben quién es Quique Sorribe, los detalles que... Saben muchísimo y conocen, y así que nos trenzábamos a... Lo que te quiero decir es que compartieron ustedes muchos escenarios, ¿no? Esto era apenas para contarte eso. Aldi, te quiero hacer esta pregunta, a ver si tiene asidero o no, pero... ¿Cuánto, vos creés, de la identidad musical actual de el Bocha Sheridan se constituye, digamos, por la ausencia de sus hermanos después del accidente de Bellavista? ¿Es posible pensar eso? A medias. Justamente hablábamos de eso, él tiene un... Él tiene una formación musical integral, más integral. El gringo y Michel eran más chamameceros y él incursionó en otros géneros también, como el folclore, como el bolero, cuando él vino a estudiar a Resistencia, ahí el Chaco tenía grandes peñas folclóricas, hizo mucho folclore argentino, por ahí un poco latinoamericano también, y después con sus hermanos, como que ahí se reencuentra, valga el término, con el chamamé en sí. Él había pasado por Paraguay, con un grupo icónico allá, cantando polcas melódicas, le decían, es como muy parecido al chamamé, ¿no? Es una polca melódica o polca romántica, y huaraña. Entonces... De hecho, estaba medio en esa época del accidente, estaba en Paraguay, creo, ¿no? Claro, claro. Es que... No, no. Él estaba en Paraguay, lo llaman, vienen y conforman reencuentros, y ahí caminaron mucho tiempo acá, y después fue el accidente. Está bien. Pero él, fíjate vos, que después de hacer reencuentros, ahí recién, reitero la palabra, se reencuentra ahí con el chamamé, y después intentó, después del accidente, intentó distintas sonoridades, con su reencuentro, se quería separar de eso, hasta que dijo, no me puedo separar nunca de eso, voy a ser sonista. Claro. Por eso dejó, porque el reencuentro tuvo varias formaciones después, este... y decidió ser solista, y bueno, creo que ahí se afirmó su figura fuertemente, ¿no? Bueno, él es uno de esos artistas que logra una comunicación con el pueblo inmediata, ¿no? Sube y la gente muere. Inmediata. No, 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 es una cosa. Tremendo, tremendo, este... y... Sin hablar incluso, ¿viste? Porque hace como Maradona, ¿viste? Que se cruza la mano en el pecho así, medio crucificado, y ya la gente ahí ya empezó la misa, ¿no? Pocos artistas como él, pocos artistas como él transmiten eso, eso que dicen ustedes, esa comunicación inmediata, pocos artistas, él sube y ya, 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 ya está, muy pocos, es muy difícil lograr eso, muy difícil lograr eso. Por eso, estos encuentros que yo hago en... ¿Van a estar los dos solos? Vamos a estar los dos solos, sí, sí, siempre, siempre, sí, sí, por ahí elijo, capaz que cante algo con nosotros, pero, Santiago, pero la idea es que vamos a estar, sí, vamos a estar los dos solos, sí, 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 charlando y tocando y repasando todas esas canciones que habitualmente el Bocha no las canta en los escenarios, ¿no? Y va a ser una sorpresa también para algunos. Sin duda, en ese recorrido, la muerte de sus hermanos es un hito, ¿no es cierto? Es algo que, es una apuñalada que aún perdura, ¿no? Sí, pero vos sabés que está... vamos a ir por otros caminos, eso está, va a estar, pero lo vamos a citar como tal, pero no, 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 nos vamos a detener en otros puntos. Y sí, claro, claro, eso... O sea, podemos pensar que pueden haber no solo chamamés, ¿no? Esto es... Claro, claro, otros géneros, vamos a repasar todo lo que... Claro, 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 eso, eso te decía, vamos a ver y a escuchar un Bocha que habitualmente no lo conocemos. No lo conoce nosotros, sí, porque por ahí nos encontramos en la guitarra, pero sí, claro, otros géneros. Básicamente otros géneros. A lo último vamos a caer al chamamé, pero vamos a... Estoy, como dicen los gurises, estoy spoileando. Dale. Aldi, ¿cuándo es y a qué hora y cómo hacemos? Bueno, es en la Alondra, este sábado a las 21 horas, pero yo les recomiendo que cuanto antes, los que quieran ir, hagan la reserva, no tengo en la memoria ahora el número de teléfono, pero se buscan las redes o se pasan por ahí porque el lugar es chico y ya con Cacho González de Doña pasó de que hubo gente que no pudo entrar porque no entraban, no había más espacio. Y ahora estimo y ojalá todos puedan entrar, pero creo que va a quedar chico el lugar. Bueno, todavía hay algunas poquitas lugares. Eso es un... Uno paga la entrada y está contemplado la comida y la bebida, todo eso. Una cosa muy agradable. Se crea un ambiente muy lindo donde la gente también participa. Se canta, charla y lo hablamos porque es una cosa muy íntima. Yo lo que quiero con esto es llevar al género a otros espacios, más allá de los festivales, de las peñas y yo quiero llevar a otros espacios, como alguna vez lo hicimos con Nini Flores y con vos, Carlos. ¿Te cortó, Aldi? No, ahí volví, ahí volví. Sí, con el festival de invierno, ¿no? Claro, con el festival de invierno. Bueno, esa es la idea, llevar al género a otros espacios y se lo merece y son necesarias. Aldi, gracias. Un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes y nos vemos este sábado hoy en Alondra. Los quiero mucho. Igualmente. Aldi Balestra, invitándonos a esto que va a pasar ahora con el Bocha Seridan. Bueno, no puedo ser muy objetivo con todo, así que... ¿Vamos a escuchar al Bocha o no? Vamos a ir a escuchar al Bocha y... No, pero ahora digo, es que ahora no vamos a escuchar al Bocha. Y podemos poner, para sacar un poco de la habitualidad de lo que escuchamos siempre... No puedo tener un bolero cantado por Bocha ya... No, pero puede ser, ¿sabe qué? Para poner algo... Hay una versión de Bocha que es de A Mis Amigos, A Mis Amigos Lea Deuda, de Cortés es una posibilidad y lo otro es, así es Formosa, que es esta cosa que le gusta a él de lo cercano al Paraguay, ¿no es cierto? Que es una versión muy hermosa que hace Bocha de eso. Solo para darle tiempo también a Darío decir que comenzó la Feria del Libro, ¿no? Sí, sí, sí. De la Capital ayer en una locación nueva que es ahí en la zona del shopping, en el centro de convenciones que tiene la ciudad de Corrientes y que tiene esa firma, que administra todo ese complejo. Ahí se inauguró ayer, mucho frío, me parece que es un acierto que esté techate cubierto, ¿no? Sí, sí, sí. Dice que es muy cómodo, ¿no? Claro, primero, está todo muy lindo con la usina, digamos, pero es un lugar abierto, bueno, de ruido, qué sé yo. Acá estamos hablando de una cosa, de un salón de convenciones de última generación recientemente inaugurado, digamos, ¿no? O sea, por lo menos ahí hay una cuestión ya de estética, una cuestión de orden, de limpieza, etcétera, etcétera. Y sobre todo de cobertura, que con estos fríos que está haciendo, la verdad que mejor estar en un lugar a resguardo, ¿no? Aunque hay seguramente actividades también ahí afuera, digamos, en el patio inmenso que tiene ese lugar. Yo lo conozco desde afuera, no fui nunca y todavía no fui a la feria que se inauguró ayer a la tarde. Y creo que a partir de hoy se iba a abrir a las 14, ¿no? A partir de las 14 se abre el predio para que la gente lo pueda visitar hasta la noche. Y en el medio hay una cantidad de actividades, actividades literarias y actividades también lúdicas para los chicos, para la gente que está en edad escolar, hay toda la parafernalia tecnológica, digamos, de los planes educativos que tiene el gobierno está puesto ahí, el EducaPlay y el Corrientes Play, etcétera. Y creo que hoy está Marcos Peña, que viene otra vez a Corrientes a presentar el libro ese de cuando bajó de la montaña, no sé qué. Que es un poco su experiencia de cómo se bajó el poni, digamos, ¿no? Porque estuvo muy subido en el poni cuando gobernaba Macri, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo escribí hace muchos años una cosita que es cuando Bocha vuelve a tocar a Bellavista, se llama La Celebración, y es breve. Dice, con este grupo vuelve a tocar a Bellavista en el mismo club donde tenían que tocar el primer reencuentro y que no pudo ser porque el Paraná se llevó a otros sitios a los músicos. Tocó, cantó, se emocionó y se emocionó a todos y a cada uno. Cantó para que la muerte no borre la vida de sus hermanos. Cantó para que el canto siga pasando en el aire. Bocha tiene algo que es difícil de describir en palabras que pasa cuando sale y enfrenta al público. Magia es una palabra inapropiada para expresarlo porque refiere a truco, engaño. Es exactamente lo opuesto que pasa cuando canta frente a miles de personas que lo esperan cada vez. Hay nada, hay preciso, más preciso que describir este momento como la palabra comunión. Él lo ve así ahora también que estamos terminando de conversar y se emociona hasta las lágrimas cuando llega mi última pregunta. ¿Qué te pasa Bocha en ese momento cuando salís así y encontrás a esa gente ahí? No tengo explicación, me dice sacándose los anteojos y secándose las lágrimas.